Que nos marquen al 072 por el tema del bacheo y también decirles que en esta temporada es la temporada en donde nosotros adquirimos presupuesto y es la temporada no porque nosotros querramos hacer en esta etapa de lluvias las obras, sino que el presupuesto está en este momento, en esta etapa del año y nosotros tenemos y a veces se retrasan mucho las obras, en estos días estaremos haciendo varias obras y pedimos a la ciudadanía que nos ayuden a tener paciencia porque si va a haber varias obras que vamos a estar interviniendo en primer anillo, segundo anillo, avenidas principales y esto va a venir a levantar la ciudad después de que yo sé que ha habido mucha lluvia, cada vez que llueve salen 200, 500 baches, uno sabe hasta que está de este lado pero vamos a estar trabajando, tenemos 20 millones de pesos para el bacheo La clave está en reportarlos, que nos ayuden, de hecho se dejó esta bolsa importante porque cada vez que hay lluvias sucede este tema y pues también los camillones que nos ayudan a reportarlos, cada vez que hay lluvia también crece muchísimo los parques, los jardines y bueno, pues eso es de acuerdo a la temporada Bueno, yo estaré comentándoles algunos cambios, si vienen algunos cambios, yo estaré comentándoles en estos días los cambios pero bueno, la gente que a lo mejor no va a estar en las secretarías va a estar trabajando con nosotros y bueno, pues agradezco también la confianza del Cabildo de darnos la oportunidad de que Cervantes esté ahí también en la administración creo que es una persona que tiene experiencia y es una persona que da resultados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!